En las redes sociales, dulce de leche o arequipe, gelatina de chocolate y por supuesto pusimos arequipe, porque hay dos versiones también de eso, ¿verdad? Ah, bueno. Hay gente que le dice arequipe, hay gente que le dice dulce de leche, y están las dos opciones. Ok, cuando tú digas. Exactamente. Bueno, primeramente, quiero mostrar lo que es, cómo quedaría la gelatina de chocolate, ¿no? Ok. Básicamente, siempre vamos a hacer una gelatina base, que sería la gelatina de leche. La gelatina blanca, ¿no? O sea, luego que nosotros revisamos nuestra gelatina blanca, que sería la gelatina de leche, vamos a ver si los chicos la pueden tomar, ¿se ve? Ajá. Ahí, ok, ahí se ve. Luego que nosotros hemos preparado la gelatina blanca, que es nuestra gelatina de leche, es nuestra gelatina básica, vamos a agarrar y vamos a fundir chocolate bitter. Ok. Ok. Puede ser dulce, amargo, es de su preferencia. Perfecto. Cantidad necesaria, a gusto, o sea, no le puse cantidad específica a la receta, porque todo es a gusto, de lo que ustedes quieren es concentrado, si les desean un poquito más concentrado, un poquito más claro, un poquito más dulce, ustedes van a fundir ese chocolate baño de María. Ajá. Luego de que ese chocolate está totalmente fundido, lo vamos a agregar, lo vamos a agregar a la gelatina de leche, ¿ok? La gelatina de leche puede ser leche en polvo, pero la pueden hacer con leche condensada. Ok. Entonces vamos a disolver eso bien, que no nos quede ningún tipo de grumito. Y otra técnica, un tip bien importante también, que me lo han preguntado las chicas por las redes sociales. Profesora, ¿por qué la gelatina no inmigra la torta? ¿Por qué la torta absorbe la gelatina? Claro. Entonces el tip es, lo voy a decir aquí, para todas ustedes a mí a que les ha encantado súper la receta de gelatina, debe estar la gelatina totalmente a temperatura ambiente, no puede estar... Claro, si está caliente, no puede tener ningún tipo de calor. Ustedes la dejan afuera y ella va a enfriar y va a espesar. En lo que ella se despesa, es allí donde vamos al punto perfecto para que se va a hacer montar nuestro poste. Perfecto. Ok. Dada esto por acá, vamos a proceder con que es hidratar. Quiero que vean exactamente cómo queda. Eso es muy importante para que no nos queden los grumitos de la gelatina. Exactamente. Esto es gelatina sin sabor. Vamos a colocar una cantidad aquí, al ojo por ciento, de modo que ya hidrate, ¿verdad? Ok. Lo podemos mover. Hay personas que lo dejan hidratar, pero se puede mover siempre y cuando lo hagamos espuma. Ok. Damos vueltita, 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 hasta que ella hidrate por completo. Vamos a ver si la toma. Donde estoy. Ok. Ella va a quedar como especie de una compota. La textura es como una compota de bebé, tal cual. La dejamos quietecita. Ella se va a poner durita. Luego de que está durita, la colocamos a baño de maría, derretimos, que no nos quede ningún grumito en los laterales donde vamos a fundir. Y que no quede completamente híquida, a ver, ya por lo menos aquí esto ya se está poniendo como una compota. Y empieza a absorber el granito de gelatina, lo que sería el agua, y se engorda. Y se engorda. Exactamente. O sea, queda como grumosa. Ajá. Luego de este grumosa, se va a poner dura. La colocamos en baño de maría, derretimos, y esto va a ir agregado a nuestra mezcla anterior, que es lo que va a hacer que nuestra gelatina quede durita. Ajá. Y que nunca la dejemos hervir porque pierde la gelatina en lo que sería su propiedad. Exactamente. La electricidad, etcétera. La vamos a colocar siempre al baño de maría, a fuego bajo. Ajá. Bueno, termina esta parte por acá. Luego, ¿verdad? Para envasar, siempre vamos a colocar en nuestro molde una base. Ok. Primero vamos a colocar una base, que es lo que, ahí vamos a colocar encima, ¿no? Que sería nuestro pulque. ¿No? ¿Qué? ¿Ok? Yo ya la traje acá, adelantada. Ok. Aquí está. Esta durita. Luego vamos a proceder a colocar nuestra tortita, ¿verdad? Sería un mínimo, un muro que yo hice, ¿verdad? Le quitamos el capasillo. Y ya está relleno. ¿Cómo vamos a hacer para rellenarlo? Ustedes pueden rellenarlo con poquilla de relleno. Yo lo coloqué directo. Ok. Yo coloqué mi mezcla de mi torta básica, en mi capasillo, antes de meter al horno. Coloqué de una vez el dulce de leche, o en su efecto, el arequipa, lo que ustedes desean rellenarlo. Lo colocan de una vez, meten al horno y no pasa nada. Perfecto. El por dentro está relleno. No, no se disuelve. Por dentro está relleno. ¿Cuál está? Ok. Vamos a colocar nuestra tortita acá, que va a quedar de esta manera. ¿Podemos hacerla también? Ahí lo tenemos. Ok. Va a quedar de esta manera, ¿verdad? Ajá. Todo está a temperatura ambiente, amigas, todo. Claro, porque de lo contrario absorbe todo. Ok. De la torta, lo que sería el líquido. Exacto. Mira, todo está natural. Natural. Uh-huh. Ok. Ajá. Vamos a hacerla. Vamos a bañar. De esta manera. Piense que está bien espesita la gelatina. Exacto. Mira. Para que no tengan ese inconveniente. Entonces vamos a colocarla de esta manera acá. Uh-huh. Podemos bañar por encima. Yo siempre recomiendo que vayan echando capa por capa para que nuestra tortita no baile, ¿no? Que ya se vaya pegando. Ahora venimos acá. Yo eché una parte. Uh-huh. Vertí una parte. Una parte. Ok. Vertí una parte. Está acá. Como decir, la mitad. Ahorita está cubierta por la mitad. Ok. La tortita por la mitad. Colocamos en nevera hasta que nosotros coloquemos y nuestro dedo esté pegajosa. Uh-huh. Consistencia pegajosa. Cuando ya está pegajosa, podemos colocar otra capa más. Lo necesito para que no se nos vaya de un lado o al otro. Bueno, vamos a suponer que en este caso ya está dura, ¿eh? Vamos a tapar y otro, otro, otro dato, amigos. La tortita siempre tiene que ser más pequeña del molde donde vamos a colocar la gelatina. Claro, que se pueda tapar bien y se vea esta forma. Exactamente. Siempre es bueno que nuestra tortita sea más pequeña del molde que vamos a usar para la gelatina. Entonces vamos a cubrir. Y otra partecita. Otra partecita. Y noten que mi gelatina está totalmente espesa. Espesa no está líquida, no está caliente, no está temperatura ambiente. Esa es la forma y es la técnica de que nuestra torta no absorbe la gelatina. Y que nos quede perfecta la preparación. Y sabores completamente aparte, gelatina y corta, que es lo que tenemos que lograr con el cabecera. Inclusive le pueden hacer en blanco y le ponen un papel arriba de azúcar. También, perfectamente. Para el cumpleaños, bueno, totalmente sorpresa. Sí, señor. Y bueno, para la gelatina de leche, porque yo me imagino que más de una por allí la sabe. Pero a lo mejor hay otras personas que no saben. Van a utilizar un litro de leche. Van a utilizar ya sea una taza y media de azúcar o una lata de leche condensada. Y cinco cucharadas de gelatina sin sabor. De esa forma, como nos explicó Yurvi, hidratamos la gelatina. Y hacemos esta rica receta que yo sé que ustedes deben estar aquí anotando en el cuadernito ideas para prepararlo. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Gracias, Yurvi. Gracias, Yurvi. Gracias. Gracias.